Soy un monstruo Soy un monstruo Soy un monstruo Soy un monstruo Y siempre estoy de buen humor Soy un monstruo Soy un monstruo Soy un monstruo Evitando a los enemigos A los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi forro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado No me pises Si es que estás cogiendo setas No sea que cometas Una barra mayor Soy Siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Episodio séptimo Un día en el hogar En el bosque siempre ocurren cosas fantásticas Bueno, para vosotros los hombres Que arrastráis vuestra rutina cotidiana Pero para nosotros los habitantes del bosque Habituados a estas maravillas Son cosas naturales Lo siento Puffy Pero esta vez te quedas en casa Vamos adentro Pórtate bien Gracias ¡Ay! 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 Perdonad que os reciba así, amigos, contagiándoos mis microbios. Lisa ha ido a buscar a nuestra nieta Susana, que viene a pasar unos días con nosotros. Y, naturalmente, yo me he quedado en casa para cuidarme este maldito resfri... ¡Que esto me pase a mí! ¡A un médico! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Ay! 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 ¡Mi nietecita querida! ¿Y el abuelito? ¿Constipado y de muy mal humor? ¡Oh, pobrecito abuelo! Espero que de la alegría se le pasará cuando te vea. ¿El constipado abuelita? No, me refiero al mal humor. Ya sabes que tú eres su nieta preferida. Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Tengo el placer de presentaros a mi querida nieta Susana, que ha venido a pasar unos días de vacaciones con nosotros. ¡Encantada! Vamos, que el abuelo está deseando verte. ¡Yo también estoy deseando verle! Venga. ¡No! ¡No! ¡Fábulas del bosque! ¡Fábulas del bosque! ¡Fábulas absurdas! ¡David! ¡Abuelito! ¡Ya me tienes aquí! ¡Ah! ¡Por fin has venido a vernos! ¡Dame un abrazo abuelo! ¡No te acerques! ¡No te acerques a mí! ¡No quiero contagiarte ni rastriarte! ¡Has asustado a tu nieta! ¡Anda, dale el regalo que tienes para ella! ¡Abuelo! ¿De verdad tienes un regalo para mí? ¡Así es! Hecho con mis propias manos. No sé si habré acertado con la medida de tu cabeza. Espero que te guste. ¡Gracias! ¿Qué te pasa? No veo en ti mucho entusiasmo, que digamos. Sí, me gusta mucho, abuelita. Lo que pasa es que no había visto nunca uno de este color. Pero si ese es el color de la lana, aún falta teñirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que te enseñan tus padres que todavía no sabes cómo se hace un gorro? Si no te importa, abuelito, ¿por qué no me lo enseñas tú? Ah, de acuerdo. Te explicaré el proceso que lleva hacer un gorro. Lo primero y principal es la obtención de la materia prima. Para ello recolectamos pelo de ciervo cuando lo están mudando. O lana de oveja que se queda enganchada en los alambres de espino. Y para confeccionar prendas más delicadas, los conejos nos permiten recoger dentro de sus madrigueras los pelos que van perdiendo. Abuelito, ¿cómo se les da el color? Eso te lo enseñará mejor tu abuela, que eres una especialista. No teñimos tu gorro porque pensamos que te gustaría así. Ahora lo haremos con el color que más te guste. Siempre soñada con tener un gorro rojo. Usamos productos naturales para teñir. Por ejemplo, para el color azul utilizamos el añil. Para el amarillo, hojas de serrátula o de aguileña. Todo lo obtenemos de las plantas. Y para el rojo utilizamos agrimonia de cáñamo. ¿Qué tal? Caramba, caramba. Pero si pareces una princesa. Esta es verdaderamente preciosa. Lo estrenaremos dando un paseo. ¡Estupendo! Abuelito, ¿no te importa que te dejemos solo? No te preocupes por mí. Ve con tu abuela a pasear. Hasta luego, abuelito. Adiós. Estos hongos son muy sabrosos. ¿Quieres que los llevemos para cenar? ¡Ciruelas silvestres! ¿Puedes comerte una? ¡Ah! 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 Oh, eres una granujilla. Anda, vámonos. Sí, abuelita. ¿Eh? Hola, hermano Puerco Espín. Estás muy preocupado, ¿verdad? ¿Tu pareja y tú vais a tener descendencia? Me alegro mucho. Ah, te parece mal que no te deje entrar en la cueva, ¿eh? Pues hace muy bien porque si te lo permitiera aplastarías a tus propios hijos. Será mejor que te quedes fuera. Yo iré a echarle una mano. Allí es. Espera aquí hasta que yo salga. Bien, no tardes mucho. Eso no depende de mí. Bien, a esperar. Hola, ¿tienes ya muchos dolores, futura mamá? Estupendo, esos que ya están a punto de nacer. Te haré un regalo para que te animes un poco. ¡Ah, pues a mí me parece precioso! ¡Ah, enhorabuena! Tienes un hijo precioso. ¡Ah, el segundo también es precioso! La maternidad es el hecho más maravilloso de este mundo. Despacito, no vayáis a ahogaros. Y tú también tienes que comer algo. Espera. Toma. Y ahora descansa. No debes moverte ni salir de la madriguera hasta mañana. Que tu pareja se encargue de traerte de comer. ¿De acuerdo? ¡Ah, adiós! ¡Ya estoy aquí! ¿Tan rápido? Sí, ha sido muy rápido. Por suerte no ha habido ninguna complicación. ¡Enhorabuena! Tienes tres hijos maravillosos. Espero que no intentarás jugar con tus hijos aún. Tenemos que irnos y no David se preocupará por nosotras. Te agradecemos mucho tu ofrecimiento para llevarnos a casa, pero eso es imposible. Con esas espinas que tienes, nos pondrías el cuerpo como un queso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Mira qué lugar tan precioso! ¡Maravilloso! Abuelita, ¿por qué no descansamos un ratito aquí? Como tú quieras. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! Ahora será mejor que volvamos a casa, se está haciendo muy tarde. Quiero pedirte un favor, pajarito. Ve a buscar a Sweet y dile que venga a recogernos. ¡Eso ha sido una buena idea! Gracias, abuelita. Anda, sigue jugando. No, abuelita, te haré compañía. ¡Gracias! 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 Por favor, llévanos a casa. Un animal ha caído en la trampa de la entrada. Así aprenderá. Lo dejaremos ahí dentro un buen rato para que escarmiente y aprenda a respetar a los demás. Abuelito, ¿me das permiso para darles el biberón a los conejos? Naturalmente, mi querida nieta. Así le ahorras un trabajo a tu abuela. Gracias. Abuelita, el abuelo me ha dado permiso. Dice que así te ahorra un trabajo. Bien, ya estoy terminando de prepararlo. Por último le pongo el chupete y ya puedes bajar el biberón a los conejos. Sí, que no es para ti, que es para nuestros amigos los conejos, que guardan la salida secreta. Sí, claro. Es cierto. Anda, golosa. Ya voy, ya voy. Pasa. Gracias, abuelita. Ya estoy aquí. Repártelo bien, no se lo des todo a uno. ¿Sabes, Susana? Lo estás haciendo muy bien. Susi, no vayas a darle tan bien a la madre. Me alegro mucho de haberos conocido. Si no te importa, mañana bajaré yo también. ¡Hasta mañana! Sube despacio, ten cuidado. ¡Gracias, abuelita! Lo has hecho muy bien. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Estupendo, abuelo. Se han tomado todo el biberón casi sin respirar. Y la madre coneja demuestra tanto cariño a sus hijas. Es tan buena. Sí, efectivamente, pero eso no debiera extrañarte. Todos los animales de la tierra, hasta los más feroces, aman profundamente a sus cachorros. Y son capaces de dar su vida por ellos en cualquier momento. Hay que amar a los animales, aunque a veces no comprendamos su comportamiento. Se me había olvidado. ¡Sweep! ¡Hola, Sweep! ¿Por qué tienes, Sweep, las orejas tan grandes? Son para huir mejor. ¿Y qué ojos tan grandes tienen? Son para ver mejor. ¿Y qué boca tan grande? ¡Sweep! ¡Sweep! ¡Mita, Sweep! ¡Mita, Sweep! Bueno, y ahora a dormir. ¿Por qué el abuelito no ha querido contarme un cuento para que me duerme? No sé, pero debe ser por ese resfriado que le tiene hecho un cascarrabias. Yo no soy ningún cascarrabias. Buenas noches, cariño. Hasta mañana, buenas noches. Sucio, hoy tendrás que dormirte sin que te cuente nadie un cuento. Sí, a vosotros los humanos también os gustan mucho los cuentos y hasta apuntáis muchos a vuestros hijos en los que nos incluís a los gnomos. Pero la verdad es que os equivocáis, no nos conocéis en absoluto. Por ejemplo, decís que Pulgarcito era un gnomo y que con sus famosas botas de siete leguas recorría distancias enormes. No os lo creáis. Incluso hay quien dice que San Nicolás o Santa Claus, como queráis llamarlo, también era un gnomo. Y han escrito páginas y páginas sobre él llenas de fantasías. ¿Cómo puede creer alguien que tenga dos dedos de frente algo semejante? Vosotros ya conocéis bastantes cosas de nuestra vida y habréis visto algunas que os habrán sorprendido, pero no creo que sea como para que os inventéis esas fábulas tan aburridas. Los gnomos no tenemos nada que ver con ellas. Adiós amigos, en Litvice. Hola, Puffy. ¡He he he he! ¡No! Bien. ¡Eso es! ¡Caperucita roja! ¡Eso es!